Vamos a bailar esa cumbia que nos dicen mis hermanos y las bandas de los gatos de la 23 Chicos locos de Islahuaca para violín Un vaso de refresco me chico Vámonos Recio, pa'l niñote, pa'l mi carnal DJ Yaya Toda la banda Vamos a bailar una cumbia sabrosa para el borrego y toda la banda Mi carnal Yaya, toda la vida presente ya con nosotros Vámonos Recio Venga el acordeón La cumbia de la noche Venga el acordeón Por toda la vida Chicho Linares El sonido que empezó con el suelo y concluye Giovanni Más de 7 años apoyando a la familia Linares Organización y... ... ... ... ... Gracias. 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 La Cumbia de la Noche de Estrellas que estamos bailando y gozando... Vamos a hacer dos temas y que me dicen quién sigue, porque ya no... Ah, vamos a hacer dos temas para que venga el padrino Sensación Caney. Vamos a continuar adelante con la rumba sabrosa. Queremos saludar a toda la gente y agradecer a toda la gente que nos está acompañando con mucho cariño y mucho respeto. Tanta gente que se está haciendo cita con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir bailando y gozando en esta ocasión. Vamos a continuar adelante. Tenemos un pequeño fondo musical en esta ocasión. Gracias.